¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? Muy bien. Pues nada, sin más queda aprobada la modificación del proyecto del parking de Arginin, que va a ser beneficioso para todos. Muchísimas gracias y se levanta la sesión. ¿Qué tal? Ya lo acaban de ver. Este es el momento en el que se aprobaba esta misma mañana en una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mogán la modificación para el aparcamiento de Arginin, hoy martes 13 de noviembre. Esta es una de las principales noticias del día, pero también vamos a tratar otro tipo de noticias. Pero vamos a centrarnos ahora mismo en este Pleno Extraordinario que se celebraba esta misma mañana y que pudieron seguir en directo aquí en Radio Televisión Mogán esta sesión extraordinaria en el que se votaba para aprobar el último trámite del aparcamiento de Arginin, tras la modificación de parte del proyecto para asegurar la seguridad de los edificios colindantes. Es una decisión aprobada en este Pleno Extraordinario celebrado esta misma mañana con los votos a favor de SIUCA. Este era el momento, como ven, de la modificación en la que incluye la desviación de una línea de media tensión, dos de baja tensión y también la reubicación de dos redes pluviales de 1.200 metros de diámetro que en la actualidad atraviesan la parcela de la obra y recogen las lluvias de toda la urbanización de las lomas de Pino Seco. Otra de las modificaciones que además responde a las demandas de los empresarios de la zona es el acceso directo desde la Gran Canaria 500 para los vehículos, según ha informado el propio consistorio. Un proyecto aprobado con los votos de SIUCA y que permitirá seguir adelante con este edificio de aparcamientos. Esta sin duda una de las noticias del día, pero también vamos a tratar otro tipo de actualidad porque desde ayer se encuentra abierto el plazo para todas aquellas personas interesadas en pedir una solicitud para participar en la cuarta feria del aguacate que se va a celebrar en Arguineguín el próximo 2 de diciembre. Este plazo de solicitud va a estar abierto hasta el próximo 26 de noviembre para todas aquellas personas interesadas en participar en esta cuarta edición desde productores, agricultores y empresarios podrán sumarse a esta iniciativa del ayuntamiento que se va a celebrar en Arguineguín y además va a contar con un aperitivo la noche de vinos y tapas que tendrá lugar el viernes 30 de noviembre en la misma localidad. Para poder inscribirse en estas dos actividades pueden desplazarse hasta las oficinas de desarrollo rural y medio ambiente o también contactar como siempre a través del número de teléfono 928 15 88 00. Recuerden que el plazo acaba el próximo 26 de noviembre. Y vamos ya también con más noticias porque dentro de poquito se va a celebrar el Día Internacional de la Infancia y para ello el ayuntamiento ha preparado una serie de actividades por todo el municipio para que puedan disfrutar tanto los jóvenes como las propias familias. El próximo 20 de noviembre está marcado en el calendario el Día Internacional de la Familia y entre las actividades que ha programado el propio consistorio se encuentra un taller de inteligencia emocional para el alumnado de tercero de la ESO, un encuentro para las familias del municipio y el pleno juvenil en el que los menores de cuarto de la ESO serán los propios protagonistas. Vamos con más datos de la mano de la concejala de Política Sociales, Tania Alonso, aquí en Radio Televisión MOGA. Se van a hacer el Día de la Infancia que se celebra cada 20 de noviembre. Hacemos actividades para la población en general, pero también realizamos actividades que consideramos importantes llevarlas exclusivamente a los centros escolares. El próximo día viernes, 16 de noviembre, vamos a dar un taller de inteligencia emocional. Está dirigido al alumnado de tercero de la ESO y estarán invitados todos los terceros de la ESO del municipio de MOAM. Luego tendremos el encuentro de familias que se va a llevar a cabo el 18 de noviembre, concretamente en la Plaza Pérez Caldón, en horario de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde, hemos decidido hacer de alguna manera una actividad en familia en la que invitamos a todas las familias del municipio a que participen. Este año hemos decidido poner también transporte, entonces va a haber transporte gratuito de varios puntos del municipio, concretamente habrá una huagua que salga desde Beneguera comparadas en lo que es todo ese barranco hasta Playa de MOAM, Puerto Rico, y luego tendremos también una huagua que salga desde Barranquillo a Andrés comparadas en todo el recorrido hasta llegar a la propia plaza. Y vamos ya con más celebraciones, 40 años cumple la asociación El Mocán en el municipio, realizando actividades recuperando la tradición y también de la mano del folclore, cuatro décadas realizando numerosos eventos con todos los vecinos. El Mocán hay que destacar que han permanecido en el tiempo, que no han perdido las ganas, no han perdido las tradiciones ni las fuerzas, y que probablemente hayan enseñado muchísimo de nuestra cultura, pues muchísima gente, y yo la primera. Aparte de marcar y dejar la huella que han dejado en el municipio, pues lógicamente cada vez que van fuera, la verdad que quedan muy bien. Cierto es que, vamos a ver, el Mocán siempre ha sido un buen grupo, y sonoramente, musicalmente han sonado muy bien, y en cuanto a baile y a vestimenta, pues también han sido, pues, bastante destacables, no solo en Mocán, sino yo creo que a nivel de Gran Canaria. En la jornada, 20 años y 40, que llevamos con la pata al sábado, como decimos, bailando y llevando el nombre de Mocán fuera de la isla y de España incluso, ¿no? Fuera del territorio español, porque ya estuvimos en Alemania, estuvimos nueve días por Alemania del Este con el grupo, creo que fue también uno de los viajes buenos que tuvimos, y una convivencia muy buena, y a partir de ese año 78 han pasado muchas cosas, por muchos altos, muchos bajos, mucha gente que ha entrado, gente que se ha marchado, pero gente que sigue apoyándonos desde fuera del grupo, aunque no estén en el grupo, ¿no? Y que son 40 años que no se dice pronto, ¿no? Mantener un colectivo, 40 años sin ánimo de lucro, ni nadie ganando dinero, al revés, poniendo dinero en tu bolsillo. Y vamos ya con otras noticias que afectan a todo el archipiélago, porque la bajada de turistas en llegadas a Gran Canaria, sobre todo, se ha notado y mucho en el último mes de octubre, así lo recogen diferentes medios nacionales y también regionales, los movimientos en vuelos internacionales se reducen casi un 4% respecto al año pasado. El archipiélago acumula siete meses de caídas en las visitas de turistas foráneos. El alza del tráfico nacional compensa el descenso del flujo con otros países canarias. Recibió en octubre, en el mes pasado, un millón 230 mil pasajeros, en los vuelos internacionales directos un 3,9% menos que en el mismo mes del pasado año. El registro es, además, el más bajo de los alcanzados en este mes en los últimos tres años, porque en octubre de 2016 se rozaron un millón 265 mil pasajeros entrados en las rutas desde otros países. Ese descenso de turistas que, además, ya estaba alertado por los propios sectores, tanto empresarios como hoteleros. Vamos ya con otras noticias. Seguro que ustedes lo han estado notando. El principio de esta semana ha estado pasado por agua en el archipiélago. Se venía notando y, además, advirtiendo desde la Agencia Estatal de Meteorología, ya que a finales de esta misma semana se espera una borrasca que amenaza, además, con frío y con fuertes precipitaciones en Canarias. La EMET pronostica para el jueves en el archipiélago chubascos que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormentas. Un frente lluvioso que se llamaría Diana barre desde primeras horas a Canarias y será el comienzo de una semana que se prevé con inestabilidad en las islas, según han pronosticado también los diferentes modelos meteorológicos. Así que la EMET ya advierte de que el propio jueves habrá intervalos nubosos tendiendo de oeste a oeste con chubascos que pueden ser muy fuertes y, además, acompañados incluso de tormentas, sobre todo en las islas orientales. La principal perjudicada sería Gran Canaria. Por ello vamos a consultar la previsión meteorológica. En Canarias, nubosos con chubascos débiles ocasionales en el norte de las islas y probables en el sur, temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste tendiendo a norte flojo. Y en Gran Canaria se espera chubascos débiles ocasionales en el norte. En el sur, probabilidad de chubascos débiles ocasionales, temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y punta oeste durante la madrugada, girando a norte en la segunda mitad del día y disminuyendo hasta débil al final. Brisas en costas norte y sur. Y en Mogán, este 14 de noviembre, temperaturas mínimas de 14 grados, máximas de 22, cielos nubosos a lo largo de toda la jornada. Y en Puerto Rico, atención, porque podrían haber chubascos débiles. Y vamos ya con el deporte. Tiempo para hablar del Femarguín, que continúa invicto en esta temporada. Desde que arrancaran, las chicas sureñas no han perdido un solo partido. Y es que este propio fin de semana se jugaba, se disputaba. Uno de los más importantes en la tabla clasificatoria, ya que jugaban contra el club deportivo Juan Grande. El pasado viernes, el primer equipo se enfrentaba a las de Juan Grande, en el que sería el partido de la jornada. Ambos equipos, invictos hasta el momento, luchaban por llevarse los tres puntos. Y fueron las verdillas las que se impusieron finalmente y lograron hacerse con el marcador cuatro goles a uno. Ahora mismo, el club de partido Femarguín continúa invicto en lo que va de liga y se coloca primero a 30 puntos, tres por encima de sus rivales directos. Enhorabuena a las chicas del Femarguín, que aún continúan invictas en lo que va de temporada. Nosotros, como siempre, volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad y muy pendientes de lo que ocurra en Mogán. Hasta entonces, pasen muy buena noche.